Estamos con el Intendente Mariano Machea. Bueno, una jornada con múltiples inauguraciones en Goya, ¿no? Que tiene que ver con pavimentación y también con obras deportivas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que una jornada muy importante para nosotros los goyanos en poder avanzar con las inauguraciones de un programa de obras que tienen que ver con avenidas y arterias muy importantes de la ciudad. Son dos accesos fundamentales. La primera inauguración fue la avenida Díaz Colodrero, que está en la zona sur de la ciudad y es un acceso más que tiene la ciudad en lo que respecta a la zona sur. Goya está muy grande. Acá estamos inaugurando la avenida LEM, que es el acceso norte de la ciudad, que complementa también a un programa de trabajo que primero se hizo con la avenida Masanti, que es el acceso central, ahora la avenida LEM. Y esta avenida con un condimento especial, dado a que se hizo una revalorización de todo lo que fue la avenida, tiene una arboleda muy linda, se hicieron también veredas. Este es un lugar donde muchas familias, muchos deportistas vienen a utilizar esta avenida para hacer actividad deportiva, para venir a pasar una tarde y la verdad que a nosotros nos pone muy contentos de poder inaugurarla. Y también después estuvimos en el Club Amat, donde se hizo la inauguración de la iluminación, esa es una de las canchas más lindas que tenemos dentro de la ciudad, donde se realiza innumerables actividades deportivas, no solamente partidos de básquet, sino que se hacen, hace un tiempo atrás se hizo por ejemplo una demostración de volei, entre otras actividades también sociales que se hacen, así que la verdad que estamos muy contentos por haber hecho todas estas inauguraciones junto al gobernador de la provincia. Pero ahora tenemos un compromiso que me pidió el presidente de seguir avanzando, de manera que al frente de lo que era la principal cancha antes, que nosotros podamos refuncionalizar, que podamos ponerle piso de parqué también y darle un estilo, un retoque, así que el presidente lo vamos a estar haciendo. Además en el Club Amat, el gobernador se comprometió a poner piso de parqué de iluminación también en lo que sería la cancha auxiliar. Totalmente, bueno, eso fue una sorpresa sobre todo para la comisión, como lo dije ahí en la inauguración, es una comisión que trabaja mucho por el club, que lo hacen con mucha pasión y dedicación, y esa cancha que es muy utilizada, antes de ahí era una cancha de fútbol 5, ahora ellos la volvieron a poner en modo cancha de básquet, y esta noticia que dio el gobernador de poder no solamente poner parqué y no iluminarlo, imagínate lo que significa, porque lo que hace todo esto también es elevar el nivel en la práctica deportiva y eso se ve reflejado después en los resultados deportivos cuando se compite.